William Levy, Jimena Navarrete, uy, ¿qué más quieren en esta novela? Oye, ya estuvieron en Los Ángeles levantando muchos suspiros. Así es, y es que en este momento nos vamos a enlazar con Luis Sandoval, que ya está de vuelta en la capital del entretenimiento, para que nos cuente todos los detalles. Luis, muy buenos días, amigo. Gracias, muy buenos días, muchachos. Pues efectivamente ya estoy de regreso y por fin dormí en mi camita, pero bueno, trabajando al 100. Y hoy me encuentro en Universal Studios Hollywood, donde precisamente ayer llegó una tempestad que causó conmoción. Pero no se preocupen, porque no fue ninguna tormenta, sino el elenco de la nueva telenovela que comienza aquí por Univision y platicamos con sus protagonistas. Imagínense, el galán William Levy y la bellísima X-Bis Universo, Jimena Navarrete. Con una tormenta de gritos y aplausos, fueron recibidos los protagonistas de la tempestad por la fanaticada Angelina. Y aquí pudimos ver un poquito de lo que será esta gran producción. Marina es una mujer muy entregada, apasionada en todo lo que hace. Es una mujer que está acostumbrada a manejar empresas, negocios grandes. Marina también es una mujer que nunca he encontrado realmente como el amor verdadero, y es algo que a ella le hace falta en su vida, vivir esa experiencia de enamorarse de alguien. Es un personaje rudo, carácter fuerte, un poquito salvaje, pero a la misma vez tiene una combinación muy bonita. No te quiero ver cerca de ella, no eres nadie para impedírmelo. Tiene un gran corazón, da la vida por su gente, por su tripulación, porque en sí no tiene mucha familia y su familia forma a ser la tripulación. Entonces da la vida por ellos. Es un tipo que comparte todo lo que tiene, es un tipo que cobra 100 pesos, por ejemplo decir, un ejemplo decir, y comparte con la gente 80, ¿no? Entonces hace muchas horas por los niños, le da dinero, los lleva de goma. O sea, es un tipo con un gran corazón. Y con esta tempestad también llegaron los villanos. Bueno, un personaje que se llama Hernán Saldaña, digamos que no se porta muy allá. A mí no me gusta etiquetar, ¿no? Es decir, es el malo o el villano, como le dices aquí, o el bueno y tal. Soy anti-etiquetas, ¿no? Yo soy el personaje más noble de la historia. ¿Sí? Sí, yo soy el cacique del pueblo, le hace la vida de cuadrito a todos. Tú y William son dos cubanos que llegaron arrasando con México. Bueno. Mira, yo no sé si he arrasado o no. Yo he trabajado muchísimo en estos 20 años que llevo en México. Me he divertido muchísimo también porque ha sido 20 años de sacrificio, de esfuerzo, pero también de gusto en lo que he hecho en mi trabajo, en lo que he desarrollado en mi trabajo. En esta telenovela, William, además de ser el galán, también ha sido muy buen compañero de Jimena Navarrete, quien está haciendo su debut como protagonista. Siempre se ha portado increíble conmigo, me ha dado consejos, estudiamos mucho, leemos, ensayamos. A mí me gusta el poder tener la oportunidad de trabajar con actores tan preparados y de los cuales yo puedo aprender. ¿Y cuáles son las escenas que más trabajo te cuesta hacer? ¿Las de pasión, acá con Jimena, o las de golpes y de clavados y todo esto en el barco? Todas tienen lo suyo. Las de amor también tienen lo suyo. Tenemos todo el mundo encima de nosotros, diciéndonos qué dedo mover y cuál mano mover, y dónde mirar, y qué hay que hacer, dónde besar. Entonces, todas son complicadas porque tienen su tiempo, sus tomas, sus luces. Escenas de pelea también tienen sus repeticiones. A la hora de grabar hay que hacer muchas tomas. Las escenas de tiroteos también. Las escenas más complicadas que yo te podría decir a la hora de interpretarlas y grabarlas son las que tenemos que hacer en el bote, porque hay lluvia, hay oleaje, hay tiroteos. Son muchas cosas que en conjunto forman que la escena sea complicada. ¿Y si se preguntan qué pudiera causar una tempestad en el corazón de William? La verdad no te podría decir, porque trato de ver todo lo que sea tempestad como algo que Dios quiere que sea así y como algo positivo. Entonces, trato de que todo lo que pase en mi vida, que podría ser en los ojos de otra persona una tempestad, que sea, la verdad, una lluvia de felicidad. Toda la gente de Despierta América, principalmente las mujeres, chicas, las quiero muchísimo. Les mando muchos besos y aquí nos vemos todos los días a las 9 de la noche. Les recuerdo que el gran estreno de La Tempestad es el próximo lunes 29 por Univisión. Y bueno, si quieren ver imágenes de esta telenovela antes que nadie, visiten uvideos.com porque ahí van a encontrar escenas del primer capítulo. Yo me despido por lo pronto, muchachones, pero seguimos con más en el estudio aquí en Despierta América. Me gusta Luis, me gusta Luis cuando dijo, por Univisión. Eso, oye, yo me hubiera ido con Luis porque quería ver a Jimena y a William. Oye, oye, de verdad que causaron sensación. Tuve la oportunidad de ver lo que hicieron nuestros amigos del Gordo y la Flaca ahí en Vivos de Los Ángeles. Fue extraordinario. Usted no se lo puede perder una telenovela para no olvidar. Llegó La Tempestad a Univisión. Ahí está La Tempestad, perdón. Sí, quería hacer truenos, pero no me salió. Rallo.